Por lo general, por lo general siempre este tipo de lacras va a meterte en la cabeza que debes desconfiar de todos, hasta de las instituciones, porque se supone que esa es una forma de ellos de protección. No niego que debe de haber elementos que están inmiscuidos en estos asuntos, y puede que haya elementos que tengan este tipo de contactos o vínculos. Se hacen estudios por las mismas instituciones, controles de confianza, donde se supone que se debe de rastrear a este tipo de elementos, que se ponen la máscara para estar jugando en dos bandos. Se supone que estos controles de confianza deben ser muy estrictos para detectar y sacar esas manzanas podridas que hay en las instituciones. Que sí las han ido sacando, ¿no? Sí, 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 hay, hay, hay como se dice, protocolos de actuación y protocolos de investigación de las mismas instituciones donde han detectado y se han salido. Y han tenido que muchos de ellos pagar lo que deben, porque se les ha comprobado. ¿De qué se compone, por ejemplo, un grupo táctico? Un grupo táctico. Ajá, cuando tienes a una persona secuestrada, yo hablo inmediatamente, o acudo, o sea, tengo un familiar secuestrado, ayúdenme. Mira, el grupo táctico va a entrar hasta que después de que se hace una serie de investigaciones, de inteligencia, tú vas a llegar y no inmediatamente te van a asignar un grupo de este calibre para tu situación. Porque es un grupo especial. Se tiene que hacer una investigación previa, una inteligencia previa. Se va a contactar contigo persona de la institución a donde tú pidas la ayuda, ya sea federal o local. Digamos en donde tú estás. Sí. Que ya son palabras mayores, pero estamos hablando de un secuestro así. Pesado, pesado. Es que, como te he comentado una vez, hay niveles de atención por el tipo de personalidad a la que se tiene secuestrada. No es lo mismo un secuestro esperes a una persona común de la calle, a un empresario, ¿no? O sea, va a ser el tipo de respuesta muy distinto.